Curadas, tu compañía en información presenta Efemérides Orgullo Venezolano, martes 9 de febrero. En 1887 muere en Caracas el litógrafo y acuarelista Carmelo Fernández Páez. En 1919 nace en Tucupita Jesús Chivita Lezama, animador conocido como el fanático número uno de los leones del Caracas, hoy cumpliendo 102 años. En 1951 nace en Maracaibo el actor Henry Galway. El 9 de febrero de 1952 se fundan el mismo día Ciudad Piar y Puerto Ordaz. En 1959 se funda el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas IBIC. En 1961 nace en Caracas la actriz Lilita Pestana. En 1976 nace en Caracas la animadora y presentadora de televisión Caterina Valentino. En 1984 nace en Caracas el grande liga Dioner Navarro. En el año 2012 muere en Guatire el actor Kiko Fonseca. En el año 2014 la película venezolana Azul y no tan rosa gana el Goya a Mejor Película Iberoamericana. Por ser el segundo martes de febrero es el Día Internacional de Internet Segura, el Safer Internet Day. Mi nombre es Alejandro Gamboa, a Gamboa Asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.